Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruten del espectáculo. Ozkandeniz es conocido como un actor popular en Turquía. Por lo general, es conocido por actuar en películas de comedia romántica. Desafortunadamente, continuó asociado con la imagen del hombre que engañó la mayor parte del tiempo durante su carrera. Se puede decir que Ozkandeniz realmente no merece la imagen de un hombre infiel y esta imagen se le dio injustamente. El papel escrito por los guionistas y la actuación del actor tienen una gran participación en la prominencia de la imagen de Ozkandeniz de un hombre infiel. La interpretación directa de Ozkandeniz del hombre infiel en las películas en las que actuó, sin trabajar demasiado en sus personajes, hizo que esta imagen quedara grabada en los recuerdos. Otra razón es que Ozkandeniz a menudo ha asumido roles emocionales a lo largo de su carrera. El hecho de que retratara también los roles emocionales lo conectaba muy a menudo con la imagen del hombre que lo engañaba. Ozkandeniz es un actor que ha participado en el mundo de la televisión y el cine turcos, tiene millones de fanáticos con sus papeles únicos. Este querido actor, que se hizo famoso por su trabajo, también tiene una famosa imagen de hombre infiel. Pero, ¿cuál es el motivo de esta imagen? Con sus papeles únicos, a menudo retrataba personajes malos. Gracias a estos papeles, fue especialmente amada y apreciada por sus fans femeninas. Pero en muchos de estos papeles, se le mostró como el hombre infiel. Ozkandeniz interpretó muy bien el papel del hombre infiel la mayor parte del tiempo y, por lo tanto, tenía la imagen de un hombre infiel. Según las investigaciones, el amor de la audiencia femenina por Ozkandeniz en particular se muestra como la razón de su imagen de hombre infiel. Las espectadoras están impresionadas por la atención emocional que les muestran los papeles de hombre infiel de Ozkandeniz. En estos papeles, Ozkandeniz, que destaca la relación entre los personajes masculinos con el amor emocional y describe con precisión sus sentimientos, atrae a las espectadoras decentemente. Sin embargo, la formación de la imagen de hombre infiel de Ozkandeniz afecta no solo sus roles únicos, sino también las noticias sobre su vida. Ozkandeniz a menudo presenta noticias sobre su vida, no sobre su trabajo. Especialmente la relación con su esposa anterior y eventos similares contribuyen a la formación de la imagen de hombre infiel de Ozkandeniz. Es posible deshacerse de la imagen de hombre infiel de Ozkandeniz con el apoyo de sus fanáticos. La representación de Ozkandeniz de personajes más diversos y queridos con sus roles únicos y el hecho de que las noticias sobre su vida se salgan de la agenda la ayudarán a deshacerse de esta imagen. En resumen, Ozkandeniz es un actor querido y un hombre con millones de fanáticos. Desafortunadamente, sin embargo, tiene la imagen del hombre infiel por parte de los espectadores. La razón de esta imagen de él es que retrata personajes que resaltan las relaciones emocionales con sus roles únicos y las noticias sobre su vida. Es posible que Ozkandeniz se deshaga de esta imagen con el apoyo de sus fans. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos encontremos en el siguiente vídeo. Gracias por ver el video.